¡Hola chicas y chicos! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! ¡Ay! Tengo la voz seca, la garganta seca, necesito agua. Estamos a 35 grados aquí en Euskadi, el día más caluroso del año hasta el momento. Acabo de dejar a mis hijos mayores en la piscina con sus amigos. El coche me marca 35 grados, pero es porque lleva tiempo al sol, yo creo que ahora unos 34, antes me estaba marcando 34. Bueno, pues nada, hoy es viernes, ahora vuelvo a casa, momento cafecito, relax, todavía no he parado. Y hoy nos toca viernes de charla, de bueno, pues contestar comentarios, charlar tranquilamente. Así que nos vemos en casita. Ya estoy en casita y hoy, el vídeo del viernes, voy a grabar aquí en la cocina porque en mi habitación, claro, está a oscuras. No puedo abrir la persiana que entra mucho calor y sol. Y he dicho, me vengo aquí y aquí en la cocina tengo luz natural. Es que en la sala, en mi habitación, con luz de lámpara, pues como que no, mejor así. Hay tanta luz, hay tanto sol hoy que aquí en la cocina y no tengo encendida la lámpara de la cocina. Me veis fenomenal. Y bueno, chicas y chicos, pues nada, hoy toca charlar un poquito y siempre hago, cojo el vídeo del viernes anterior, ¿vale? No cojo el que se ha publicado hoy para que tengáis tiempo para dejar comentarios, tal y cual, porque el de hoy se acaba de publicar y claro, no os ha dado tiempo a todas de ver el vídeo, de dejarme comentarios. Entonces, cojo el del viernes anterior. Pero primero, quiero contestar unas preguntitas de un vídeo que se subió ayer, del jueves. Los jueves ya sabéis que siempre intento comer con mi padre y me gustaría contestar algunas preguntas sobre mi padre y alguna cosita más, porque creo que, madre mía, he alucinado con los comentarios. Me he quedado un poco anodada y, bueno, tengo la necesidad de contestar y justificarme un poco. Muchas me decís, Anne, no contestes, al final alimentas a esta gente y esas cosas. Pero bueno, deciros de que estoy en paz, ¿vale? Conmigo misma. Hiceis el vídeo de ayer, ya os comenté que últimamente estoy un poco zen, un poco así, espiritual. Y la verdad es que, bueno, pues es una parte un poco íntima que lo estoy llevando de forma privada y me está ayudando a estar más tranquila, a gestionar el estrés. Y quiero empezar a meditar con la meditación y esas cositas. Pero bueno, ya os iré contando. Deciros que, bueno, voy a contestar desde la calma. Porque es verdad que antes, cuando contestaba así algunas preguntas que eran un poco feas, pues me ponía un poco a la defensiva y hay algunas que me decíais, Anne, es que luego te pones tú un poco... te sale como un carácter y no conozco esta Anne, tal y cual. Y bueno, pues eso. Y luego aparte que hoy me ha pasado algo y estoy un poco sensible, ¿vale? No lo voy a contar por aquí. Y estoy un poco sensible. Pero bueno, me va a venir bien desahogarme un poquito y contaros estas cosas. Bueno, hay una mujer que primero me dice por mi padre, me da pena ver a tu padre solo, pues tú le haces la visita del médico, me da igual que me critiques, ¿vale? Esto es lo que dice. Me da pena a tu padre ver solo, tú haces la visita del médico y me da igual que me critiques. Entonces, yo digo, primero, punto número uno. Esto os lo he dicho mil veces. Entonces, yo solo grabo el 5%, alguna vez, el 10% de lo que pasa en mi vida. No estáis las 24 horas para saber cuánto tiempo paso con mi padre, si le atiendo, si no le atiendo. Los jueves, pues voy a casa de mi padre a comer y os grabo. Pero existe vida más allá de los jueves y de fin de semana hay más cosas. Que no cuento todo en YouTube, ¿vale? Y entonces, igual, es que yo creo que hay mucha gente, muchas mujeres que pensáis que sabéis todo de mí. Y no es así, no sabéis. Sabéis el 5% sobre mi vida. Entonces, igual tenéis la sensación de que, ¿tal? Y entonces, pues esta persona dice, me da pena ver a tu padre solo. A ver, o sea, haces la visita del médico. A ver, y no debería de justificarme o explicar, pero yo me preocupo por mi padre. Todos los días nos llamamos. Hay veces hasta que dos veces. No me acuesto sin meterme en la cama, sin saber si está bien o no. Mi padre a las mañanas está con Valentina entretenida. A las tardes, pues, él ve sus películas de vaqueros. Él tiene amigos. Suele bajar con sus amigos. Se tira toda la tarde hablando por teléfono con Pachi. Os he hablado de Pachi más de una vez. A las tardes le hace visitas Pachi. Mi padre está entretenido. Es que luego hay algún otro comentario más acerca de mi padre. Entonces, y luego esta persona me dice, me da igual que me critiques. Y digo, digo, y esas son formas de decir, haces la visita del médico a tu padre. Esas son formas de decir, o sea, tú que sabes las veces que estoy yo con mi padre. Que no sabes lo que pasa en mi vida. Ves cosas puntuales. Tú no puedes hacerme un juicio, juzgarme de esa forma sin estar en mi vida las 24 horas. Hay otra mujer que me dice, qué pena me da tu padre tan solo y triste. Madre mía, mujer. Lleva a tu padre de vacaciones. No le dejes ahí solo. Qué pena tu padre tan solo. A ver, que mi padre está a gusto. Alguna vez me han dicho, ¿por qué no? Y luego, llevarle de vacaciones a mi padre. A mi padre, si le llevo de vacaciones tres semanas, mi padre se vuelve loco. Mi padre necesita tranquilidad. Vamos a ir a un sitio donde va a hacer calor. Mi padre no es así. Mi padre nunca ha viajado. Nunca ha salido del pueblo porque no le interesa viajar. No tiene esa inquietud. Yo nunca he viajado y esto os lo he dicho. Que yo hasta los 18 años, hasta que tuve mi primera relación seria, apenas había salido del pueblo. Porque nosotros siempre hemos hecho una vida tranquilita, austera, porque mis padres lo querían así. A mi padre no le hace ilusión irse de vacaciones, el ajetreo para adelante, para atrás, el calor. Mi padre está tranquilo en el pueblo, que está bien. No se quiere ir de vacaciones. Y luego, tu padre tan solo, triste. Que mi padre no está solo, ni está triste. Está toda la mañana acompañado. A las tardes hace sus cosas. Alguien me dijo, ¿por qué no le llevas a tu casa a vivir contigo? Mi padre, si viniese a vivir aquí, se volvería loco. Duraría dos días. Porque esta casa, con tres niños pequeños, es una locura y un ajetreo. Y no podré... O sea... De verdad. Y bueno, lo voy a dejar aquí, que luego me decís que soy una pesada. No sé si hay alguna pregunta más acerca de mi padre, pero voy a ir leyendo en orden. O sea, este no es el vídeo del viernes, ¿eh? Aquí os enseñé mi look de falda con camisa de circulitos así grandes. Y bueno, hay una que me dice... Vistes fatal. Y se queda tan pancha. Y se queda tan pancha. Y digo yo... A ver, ¿se puede decir de otra manera? Yo entiendo que no gusto a todo el mundo. Seguro que a mí tampoco me gusta cómo vistes. Pero yo no voy diciéndote por ahí qué mal vistes. A mí no se me ocurriría decirle a nadie... Le puedo decir a alguna amiga en confianza... Oye, eso no te pega. O eso no me gusta. Pero no son formas. ¿Dónde está la educación? O sea, yo a veces alucino con la gente. Luego hay otra que dice... Qué asco la combinación de comidas. Alucina vecina. ¿Y sabéis por qué le da asco? Porque comí garbanzos con carne y tomate mezclado. Eso se ha hecho toda la vida. En mi casa y en muchas casas de Euskadi. Y en muchas casas del resto de España. Es lo típico hacer garbanzos y que luego haces el caldo con el pollo o con carne. Y luego aprovechas esa carne para echarle tomate y haces un segundo plato. Perdona. Qué asco la combinación de comidas por mezclar garbanzos con carne y tomate. Madre mía. Pues yo se ha hecho en mi casa toda la vida y en todas las casas. Y aquí hay una que le dice... Oye, pues los garbanzos con carne y tomate están buenísimos. Yo los hago y están de lujo. Y esas son formas de decirlo. Y hay una que dice... Pero bueno, hoy le estáis poniendo bastante fina. Pobre Anne. No le veáis si no os gusta. Y es verdad. Qué necesidad. Qué necesidad de decir lo malo. Echar esas cosas por la boca. En fin. Y luego hay otra que dice por el look. No puedes decir que las faldas se estilizan. Y quienes no usan faldas es violento. Es violento. Para decir que te gusta la moda sabes muy poco. A ver, a ver, a ver. Yo en este vídeo no dije que estilizaban las faldas. Sino que los tacones estilizan la figura. ¿Desde cuándo los tacones no estilizan la figura? ¿No es así? Luego hay mucha gente que ha salido a defenderme y dice... Anne no ha dicho que las faldas largas se estilizan. Anne ha dicho que los tacones se estilizan. Y luego pues... Luego lo de... Para decir que te gusta la moda. Sabes muy poco. Si me gusta la moda. Eso no quiere decir que yo sepa sobre moda. Yo jamás he fardado. Jamás he dicho que sepa sobre moda. Al contrario. Yo siempre he dicho... No sigo las modas. Me he visto como me da la gana. Me da igual que se lleve una cosa o que se lleve otra. Me da igual. Yo me he visto en función de lo que me gusta. Me gusta en función de lo a gusto que me siento. Y ya está. Yo nunca he dicho... Me da igual. O sea, yo no sé de moda. Obviamente. No sé de moda. Pero decirme... Para decir que te gusta la moda. Sabes muy poco. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Y cada una se viste como le da la gana. Y si no te gusta como visto... Hay formas de ser más educada. Y no sé. Yo alucino. La gente vive rabiosa. La gente vive con ganas de atacarte. La gente... Esta mujer me ha dejado otro comentario. Que es la primera que me ha dicho sobre mi padre. ¿Por qué le dejo solo? Y dice... En tu canal puedes hacer lo que te dé la gana. Pero lo de Valentina que se hartaba de hacer comida para que te llevaras. Yo sé que me pondrás verde el viernes. Que es de charla. Pero me resbala. Y luego se mete con mis visualizaciones. No te sube tus visualizaciones. Porque le tienes que hacer vídeos diferentes. Bueno. No se entiende muy bien. No se entiende muy bien. Diferentes. No solo ropa. Que me da igual. Y tengo 60 años. Y tú dirás... No los vea. Si ahora mismo me he quitado solo ver... Solo para ver a tu padre. O sea. No sé. No se entiende lo que se escribe. ¿Vale? O sea. Se ve. Hay muchas... Yo me estoy dando cuenta. Que hay muchas mujeres. Mujeres de 60 años. Y más. Que viven... No sé. Como... Angustiadas. Rabiosas. Con ganas de criticar a los demás. No sé. ¿Qué te pasa? Tengo la lavadora. Que he puesto la lavadora cuando he venido de dejar a los niños en el... En la piscina. Y tengo bastante ruido. No sé si escucháis. Pero a mí me molesta. A mí me molesta el ruido. Espero que no os moleste. A vosotras y a vosotros. No sé si Valentina me hacía tuppers porque ella tenía que cocinar y cocinaba más. Y le hacía ilusión. Y me sigue haciendo tuppers. Pero vosotras y vosotros no os enteráis. Yo tengo una relación con Valentina. Y no os estáis enterando. Valentina y yo somos amigas. Y además pues cuida de mi padre. Y nos vemos. Y vivimos aquí. Y a veces me deja los tuppers. Ane tal. Ane lo otro. Pero eso no lo grabo. No lo grabo. Valentina es mucho más que una trabajadora de mi padre. ¿Vale? Y vosotros no lo sabéis. Porque es una parte que lo estoy viviendo yo de forma íntima. Y bueno. Ahí lo dejo. La que me ha estado criticando por aquí. Que he visto sus comentarios por aquí abajo también. Y me dice. Qué pena con lo guapa que eres. Y lo mal que te vistes cariño mío. En serio. Y esas son formas de decirlo. Y tiene puesto una foto de perfil. Y en la foto se ve que es una mujer mayor. Es que luego te das cuenta que yo alucino. O sea. A veces me critican más las mujeres mayores. Que la gente joven. O sea. La gente joven. Se pone en mi lugar. Tiene más empatía. Me comprende. Y cuando me escriben. Me entienden. ¿Sabes? Lo que estoy. Me estoy dando cuenta que no sé. En fin. Y hay mucha gente. Que luego pues. La ha contestado. ¿No? Lo de vestir bien o mal. Es subjetivo. Y lo que a mí me gusta. No te tiene por qué gustar a ti. Obviamente. Esta mujer. A ver. Me lo dice de forma educada. Me dice. Anne. Lo que tienes que hacer es solo. Te doy un consejo. Tienes buen cuerpo. Cambia de estilo. Pero bueno. Es una opinión. Vale. Pues aquí. Me lo has dicho. Pues de forma educada. Y vale. Te entiendo. Que no te gusta mi estilo. Y me estás diciendo que lo cambie. Pero tenéis que entender. Que cada una. Tiene su forma de vestir. Y no le puedes hacer cambiar. Es mi forma de ser. Es con lo que yo me siento. Cómoda. Entonces. Yo no voy a cambiar por ti. Porque tú me lo digas. Vale. No sé. Pues oye. Tan mal. Me he visto. Tan mal. Otra pregunta que me hacen sobre mi padre. Anne. ¿Por qué tu padre no va a tu casa? ¿No le gusta salir del pueblo? A ver. A ver. ¿Cuándo va a venir mi padre a mi casa? Porque. Si viene una tarde. Yo no. A ver. Mi padre no puede venir a mi casa. De lunes a viernes. A la mañana estoy trabajando. Mi marido está trabajando. Yo llego. A la tarde. Bueno. Después de comer. Tengo que merendar. Y tengo que ir a por los niños al cole. Estamos en el parque. Les tengo que llevar a las extraescolares. Dar la merienda. Cuando volvemos. Estoy poniendo lavadoras. Cenas. Estoy haciendo la comida para el día siguiente. Deberes. Ritos. Duchas. Lavadoras. Es una jauría. Mi padre. De lunes a viernes. Aquí. ¿A qué va a venir? ¿A qué va a venir? Que yo trabajo. Que yo no soy ama de casa. Y estoy en casa tranquilamente. Y a la mañana puede venir mi padre a visitarme. Y tomamos un café. Pero. No lo entendéis. O sea. De lunes a viernes. Mi vida. Mi vida es una locura. Mi vida es una. Una locura. Yo estoy sola. Con mis tres hijos. Mi marido está trabajando. No llego. ¿A qué va a venir mi padre aquí? Y el fin de semana. Nos vamos al pueblo. A estar con él. Y. Mi padre aquí. Se muere del asco. ¿Para qué va a salir del pueblo? Mi padre ya sale. Los fines de semana. Las mañanas. Sale con sus amigos. Y. Y hacen. La típica roda de chiquiteo. Que aquí. Y dan unas vueltas. Y. Entre semana. A veces baja también. Y luego. No sé si voy a volver a ver esta pregunta. Pero hay una mujer que me ha dicho. Ane. Yo. Es que. Te comprendo también. Porque. Estoy trabajando. Estoy sola. Con mis hijos. Y no veas. No veas. Cómo me identifico contigo. Esto. Solo. Lo entiende. La gente. Que trabajamos fuera de casa. Que no tenemos apoyo familiar. Que estamos solas. Nadie más nos entiende. Y me ha dicho. Ane. Es que. Te entiendo perfectamente. Y esto. Es que nadie. Nadie lo va a entender. La misma mujer. Que me ha criticado. Dos cosas diferentes. Me dice. Un tiempo con tu padre. De vuestras vacaciones. Vendría bien a él. Yo sé que los viernes. Es de charla. Pues a ver. Mujer. En agosto. Vamos a estar con él. Una semana. La última semana de agosto. También vamos a estar con él. Probablemente. Y ahora. La última semana de julio. También vamos a estar con él. Ahora ya. Siempre que podemos. Los fines de semana. Vamos al pueblo. Y desde el día. 21 de julio. Hasta el 1 de agosto. Yo tengo fiesta. Voy a estar con mi padre. En casa con él. Aquí hay una persona constructiva. A ver. Muchas me decís. Que no haga caso. A los comentarios feos. Pero hay una que me dice. Anne. De todos los comentarios. Quédate. Con los de la gente. Que te ve. Porque les gustas. Por cómo eres. Y ni caso. A las que lo hacen. Por criticar. Personalmente. Nunca le diría. A nadie. Que viste mal. Porque. ¿Quién decide. Lo que es vestir bien? La sociedad. Los famosos. Los diseñadores. Que ganan dinero con ello. Que cada uno se ponga. Con lo que se siente a gusto. Y ya está. A mí me encantan. Me encantan tus vídeos. Por cómo eres. Siga así. Y ya está. O sea. ¿Quién dictamina. Lo que es vestirse bien. O vestirse mal? ¿Quién? Acabo. Tema padre. Me está diciendo una mujer. Que al final. Mi padre. Tiene ochenta y tantos años. Vive solo. Y vive bien solo. Y no quiere salir de su casa. Y es lo que les pasa. A muchos. Que no les puedes sacar. De su confort. Porque ya si les sacas. Les descuadras todo. Y hay mucha gente. Normal. Que lo entiende. Y ahora sí que sí. Vamos al vídeo de los viernes. ¿Vale? Y hay una mujer que me dice. Hola Anne. Con todo el respeto del mundo. Creo que tienes un piso. Con muchísimas posibilidades. ¿No te planteas hacer una buena reforma. Y ponerlo todo más práctico? Si me permites. Yo haría todo de golpe. Aunque hiciera falta un préstamo. Así sales de una vez. De una vez de polvo. Limpieza. Etcétera. Un beso grande desde Córdoba. Pues a ver. De esto. Os he comentado muchas veces. Que claro. Esta casa. Pues tiene ya. 45 años o así. Y es verdad que. Se han hecho. Algunas reformitas. Algunas cositas. Pero. Necesita reforma. No. No es una casa actual. Y a mí me encantaría. Poder hacer reforma. Pero. Pensamos que no es el momento. Estamos esperando. A que los niños crezcan un poco. Porque bastante ajetreo llevamos. Y lo que dices tú. Si lo hacemos todo. Todo de golpe y porrazo. Nos tendríamos que ir a vivir. A otro sitio. Igual al pueblo. Y eso. Logísticamente. Nos supone. Mucho cambio. Y el no poder gestionarlo. Porque al final. Necesitamos coche. Y es un jaleo. Entonces. Aparte de que. Vale. Se necesita dinero. Que me estás diciendo. Pides un préstamo. Y lo vas pagando. Que sí. Que existe la posibilidad. De pedir un préstamo. Porque obviamente. No. No queremos. Gastar de golpe y porrazo. Es que. Esto necesitaría. Igual unos 100.000 euros. Para tirar todo. Y volver a hacer. Tal y como. Queremos hacer nosotros. ¿Vale? Porque a mí me gustaría. Tirar una pared en la cocina. Cerrar esta puerta. Que está enfrente. De la habitación de los niños. Y los niños se despiertan. Con el ruido. A las mañanas. Yo quiero hacer cambios grandes. Pero no. No vemos la ocasión. Aquí hay una persona. Que me dice. Que se siente muy identificada. Conmigo. Que soy muy coherente. Que piensa. Como yo. En muchas cosas. Excepto. En exponer a mis hijos. Y en vientres de alquiler. Que si no. En el resto. Que coincidimos. Casi en todo. Y luego dice. ¿Por qué la familia de tu marido? Que no sé si viven allí. No están en algún momento. Con ellos. Pregunta. No voy a entrar. Yo siempre he dicho. Que no voy a hablar. De la familia de mi marido. Pero. ¿Quién ha dicho. Que no están con ellos? Mis hijos. No están en algún momento. Con ellos. Sí que estamos con ellos. Más de una vez. Pero ya está. No lo. No voy a decir más. Las madres. Con esto. Para que os deis cuenta. De que. No grabo. Todo lo que hago en mi vida. Solo grabo el 5%. Las madres gestantes. Jamás. Lo harían. Sin dinero. Esto es porque. El viernes anterior. Se habló. Sobre la gestación. Subrogada. Y todo esto. Es mi opinión. Sabes. Que yo te apoyo. En casi todo. Me parece. Sincera. Y noble. Vale. Pues. Yo tengo una amiga. Que lo haría. Por su hermana. Pienso que hay momentos. En los que. Me ha interrumpido mi marido. Estamos haciendo planes. De. De qué vamos a hacer ahora. A la tarde. Y bueno. Yo creo que. Lo del madre. Me ha acabado la lavadora. Tengo que colgar la lavadora. Estoy. Me vuelvo loca. Pongo dos o tres lavadoras al día. Y ahora en verano más. Con las toallas. Los niños. Bueno. En verano más. Claro. Se mancha más ropa. Hay más cambios de ropa. Antes era por las extraescolares. Pero ahora. Claro. En los campamentos de verano. Pues también. Hacen un montón de actividades. Se manchan más. Toallas. Estoy todo el rato lavando toallas. Una persona que me dice. Y es cariñosa. Porque. La suelo ver por aquí. Comentándome. Y me deja cosas bonitas. Y me dice. Ane. No te lo tomes a mal. Es solo que me sorprende. Que siendo tú. Una mujer educada. Y fina. Digas. Mear. Yo educada puedo ser. Pero fina. No soy nada fina. Creo que os he dicho. Que soy bastante vasta. Soy una burra. No soy nada fina. Y lo de mear. Pues es que. Aquí. Siempre se ha dicho así. Y. Yo que sé. Me voy a mear. O sea. Que. Entiendo que a lo mejor. En otras zonas. O. En otros países. En otros lugares. O no hay que irse muy lejos. Que igual suena un poco vasto. O no se dice. Pero yo digo. Pues yo. Es que. Sabéis que me pasa. Que yo hablo como si fueseis. Fueis. Como si fuerais mis amigas. Me relajo. Y yo. Pues. Como en casa. Que igual. Incluso. En casa. Tampoco lo decís. Lo de voy a mear. Aquí sí. O sea. Somos un poco. En Euskadi. Somos así. A veces un poco. Como burros. Como muy. Muy así. Y luego. Ahora por decir esto. Vendrá alguien por detrás. Y me dirá. Ane. Pues no. Porque yo. En mi casa. Nunca se ha dicho eso. Y también vivo en Euskadi. Seguro que en alguna. Pero. Los vascos. Sí que a veces. Somos un poco burros. En ese sentido. Bruscos. A la hora de comunicarnos. O. Tenemos un poco eso. Tengo la lavadora todavía. Me dice esta persona. Que. En mi casa. Siempre decimos. Hacer pipí. Pues es que a mí. Hacer pipí. Es como muy. Muy cursi. O sea. Muy cursi. A ver. No lo digo a malas. Es como. Yo nunca he dicho. Hacer pipí. O sea. Me parece como. Vamos a hacer pipí. A ver. Yo como. Hablo en euskera. Y. Siempre hemos hablado en euskera. No sé. Igual es por eso. Yo que sé. Pero. Lo de hacer pipí. A mí no me sale. O sea. Aquí no utilizamos. Hacer pipí. O sea. Es como. Luego hay otra persona. Que esta es vasca también. Porque la conozco. Esta. Uy. Me ha asustado. Mi marido ha hecho achís. Y dice. Pues a mí. Decir pipí. Me resulta cursi. ¿Ves? Es que. Eso es lo que me pasa a mí. Pero a ver. Sin ofender a nadie. Lo digo desde el respeto. El comentario sobre. No me apetece mucho responder. Porque ya se habló en su día. Sobre el torneo de fútbol de mi hijo. Que le. Que le empaqueté a mi hijo. Con. Con otro padre. Y se me criticó. Que morro. Que no ha sido. A ver el partido de tu hijo. No sé qué. No sé cuántos. Y me dice. Y no. No puedes creer. Que el otro padre. También está cansado. Y cree. Y que. También va. Y esas cosas. Bueno. Sin más. Es que. No me quiero repetir. En fin. Voy a ver. Alguna otra pregunta. A ver. Hay saludos. Desde Ecuador. Otras personas. Que me dicen. Que no saque a los niños. Que hay mucho pedófilo. Que sobra. Que saque a mis hijos. Bueno. Este tema. Ya lo hemos tratado. O sea. Que no lo voy a tratar. Yo siempre digo. Que. Incluso mi marido. Que trabaja en ciberseguridad. Tanto en la calle. Como en la red. Si tú andas con cabeza. No te tiene por qué pasar nada. Los pedófilos. Están en la calle. En la red. Y en todas las esquinas. Y. Y ya está. Este. Este debate. Ya lo hemos hablado. Y ahora hay una chica. Que me dice. Déjate. De siempre lo mismo. ¿Ves? Es que luego me repito. Y yo. Y yo le contesto. Y esas son formas de decirlo. Déjate de siempre lo mismo. Yo creo que. Se pueden decir. Las cosas de forma. Más educada. ¿No? Anne. Es cierto. Que sois unos buenos padres. Pero el trabajo. Que dan tres hijos. Ya lo sabías. Cuando decidiste. Tenerlos. Si hay ayuda extra. Fenomenal. Pero los hijos. Son vuestros. Vale. Sí. Bien. Obviamente. Pero una. No sabe. El trabajo que dan. Hasta que los tienes. Y esto es una cosa así. Yo sabía. Que tener hijos. Pues no. No, no. Yo no sabía. Que tener hijos. Era estresante. Y agobiante. No lo sabía. No era consciente. Cuando fui madre. Yo fui madre a los 30. Y tampoco había tanta información. Tampoco había tanta información en las redes sociales. En YouTube no había madres que hablaban. Bueno. Verdeliz. Verdeliz. Que yo. Gracias a eso. Pues empecé en YouTube. Con Verdeliz. Y así. Pero. No sé. No. A mí nadie me había dicho. Anel. La maternidad. Es muy dura. O sea. Cuidado. Que si vas a tener tres hijos. Vas a flipar. A mí nadie me lo había dicho. Y una. Experimenta. Pues cuando está en ello. Como con todo en la vida. Pero hoy. Gracias a Dios. Sí que. Las redes sociales dan muchísima información. Y sabes mucho más. Y menos mal. Porque así. Aprendes todo. Y se normaliza todo. Pero. A ver. Eso que me digas. De que. Ah. Pues tú has querido tener tres hijos. Ahora ya sabes lo que hay. Te aguantas. Yo creo que eso no se puede decir. No. Y a ver. Obviamente. Si traes hijos. Son para ti. No para que te lo cuiden otros. Pero. Vosotras que sois abuelas. O que sois hijas. No dejáis. Los abuelos no estáis cuidando de vuestros nietos. Porque os apetece. Y tal. Y en un momento puntual. Echáis una mano a vuestros hijos. O. Lo digo así. Porque. Tengo muchas personas. Que sois abuelos y abuelas. Eh. No es lógico. Ayudar. O tal. Obviamente. Si. Los niños. Es para que los eduquen. Para que los cuiden. Los padres. Pero. Oye. Pues seguro que tú. Has tenido ayuda. O no. O no. Pero lo normal es. Que tu hermano te ayude. O quiero decir. Que. Es lo lógico. ¿No? Vosotros no os ayudáis entre vosotros. Los familiares. Yo creo que es lo lógico. Me dice una persona. Anne. No se puede tener la piel tan fina. Solo aceptas críticas. Dichas con las palabras que tú quieras. En serio. Bueno. No me. Yo creo que ya ha quedado claro. No me voy a centrar en esto. No tienes razón. Todas hemos pasado por ahí. Pero no se lo pegues a nadie. No sé a qué te refieres. No te justifiques. Bueno. Vale. Esto me decís muchas. Son tres. Se llevan poco. Y si no salís. Es porque no hay tiempo libre. Se harán grandes. Y os quedaréis solos. No tienes por qué aguantar faltas de respeto. Esto me lo decís muchas. Y es que es verdad. Pero. Me pone ahí muchas cositas. Y la última. Es una pregunta que me dice. Si pudieras pedir un deseo. Que se cumpliera inmediatamente. ¿Cuál sería? Tener tiempo. Me encantaría tener tiempo. Es lo que no tengo. No tengo tiempo. O sea. Siempre estoy. Siempre. Continuamente estoy haciendo cosas. Continuamente. Continuamente. No tengo tiempo para estar. Nada. Quieta. Nada. Eso. Quiero tiempo. Para poder estar yo. Conmigo misma. Tiempo. Me preguntáis sobre cuánto gano en YouTube. Que eso se contestó en el vídeo anterior. Si queréis saberlo. Ir al vídeo del viernes anterior. Sobre el jabón que utilizo para limpiar mis ojos. Era Navi Blef. Creo. Buah. Una gozada. Una gozada. Navi Blef. Que lo podéis comprar en cualquier sitio. Sin receta. Al final es un jabón. Te quita todas las bacterias. Buah. Una gozada. Y yo creo que ya voy a ir dejando por aquí. Porque. Tengo que entender a mi familia. La gente. Es sobre mi familia política. Tus sogros están cerca. No te pueden echar una mano. No voy a preguntar sobre esto. Espero que lo entiendas. Y ya está. Pero nosotros solemos estar con mi familia política. Pero siempre os digo que yo solo grabo. Que no grabo todo lo que hago. Ellos no pertenecen a esto. Y por eso no quiero comentar nada sobre ellos. ¿Vale? Para los viernes. ¿Ya no vais a Laredo en verano? Pues hace tiempo que no vamos. Teníamos planificado ir un fin de semana. Que tenemos ahí una casa que es de un familiar. Pero por una cosa u otra no hemos podido ir. Porque siempre tenemos algo. Y hay veces que nos resulta mucho más cómodo ir al pueblo. Y como somos más de montaña que de playa. Pues disfrutamos más en el pueblo. Y la playa de Laredo. Es súper ventosa. Se dice. Hay un viento más desagradable siempre. Súper desagradable. Y no nos gusta el viento que suele. Decirme. Seguro que alguna de vosotras suele estar en Laredo. Que sé que suele estar. No me digáis que la playa de Laredo no se pasa frío. Se pasa mucho frío. Yo no sé qué pasa ahí. Está como muy abierto al mar. Es súper grande. Pero a ver. Sí que queremos ir. Queremos ir. Pero no vemos la ocasión. Una que me dice. ¿Por qué en ningún cumpleaños festejan con una torta? Igual es una tarta. Lo que querías decir. Un paquete. Que ya os enseñaré más adelante. Qué guay. Cuando me mandan paquetitos. Colaboraciones. Pues aún le hace ilusión. Y. Ah. ¿Por qué no celebramos el cumple con una tarta? ¿No? Entiendo. Pone torta. Pero será tarta o pastel. Pues porque. A mis hijos no les gusta pastel. Prefieren donuts. Donetes. O galletas. O así. Y hacemos como. Un montón. Les ponemos. Le ponemos unas velas. O unos. Madalenas. O así. Y lo comen más a gusto. Ya. No es la primera vez que me lo preguntan. A ver. Alguna vez sí compramos tarta. ¿Eh? Y cuando lo celebramos con los niños. Con sus amigos. Pues sí que compramos una tarta. Bueno. A lo mejor alguna vez no hemos comprado tarta. Y hemos puesto donuts. O donetes. Y sabéis. Me he dado cuenta que los niños disfrutan más. Con los donuts. Donetes. El otro día. Ya habéis visto. En el vídeo del jueves. Ayer. Celebramos el cumple de Laia. Los niños no comieron tarta. Nada. O sea. Sobró más de la mitad de la tarta. Y al final. Comemos los adultos. Bueno. Ni los adultos querían. ¿Por qué? Porque ya habían comido tanto. 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 Incluso llevaron donetes. Que cuando llegó el momento de comer la tarta. Los niños no lo comieron. No lo comieron. Y yo lo tengo comprobado. Gastas tiempo. Dinero. En hacer una tarta así. Y luego. No se come. No se come. Y al final. Tiendo a ser un poco práctica. En ese sentido. Una pregunta larga. Yo creo que esta lo voy a dejar para el siguiente vídeo. No sé cuánto tiempo llevo grabado. Voy a tener que hacer una recopilación de todo lo que llevo. Porque lo que me preguntas ahora me va a llevar tiempo. Porque yo soy una chapa si me gusta explicar bien las cosas. Intentar no ser muy chapas. A ver. Aquí hay una chica que me dice. Patatín patatán. Se presenta. Tal y cual. Y me dice. Sacaste la carrera química y además conseguiste el doctorado. Lo siento si me equivoco. Es que fue hace tiempo que te oí decirlo en un vídeo. Vale. ¿Podrías hablar en alguna ocasión de tu etapa de la universidad? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué método de estudio utilizabas? Si es posible. Y ya no has hablado de estas mismas cosas. Ah. Igual has hablado anteriormente de estas cosas. Pues yo creo que no. Yo creo que jamás os he hablado de mi etapa universitaria. Bueno. Yo pues solía ir en autobús. ¿Vale? Tardaba como 45 minutos en llegar. Y otros 45 minutos en volver. A veces me tocaba de mañana. Otras veces de tarde. Y bueno. Y había veces que eso. Estaba todo el día en la uni. Porque tenía prácticas. Yo siempre he sido bastante empollona. ¿Vale? Yo siempre he sido la típica. Que estaba en primera fila. Cogiendo los apuntes. Y luego la gente también me solía pedir los apuntes. Porque yo era muy buena. Tampoco he sido muy cerebrito. Pero sí he sido constante. Responsable. A ver. Y al final. Pues sí tienes que tener una ligereza mental. Para poder. ¿No? Coger toda la información. Y no fue fácil. No fue fácil. Pero bueno. Yo fui sacando al año. Poquito a poco. Y mi técnica de estudio. ¿Cómo recuerda aquella época? Pues hice una amiga. Que también cogía el autobús. Y era de aquí del entorno. No nos conocíamos. Era de otro pueblo. Nos hicimos muy buenas amigas. Íbamos juntas en el autobús. Y yo solía aprovechar. Para sacar los apuntes en el autobús. Y aprovechábamos el trayecto de viaje. Para repasar los apuntes. Y para comentar con mi compañera. Era más lista que yo. Era más lista. Era súper. Era muy buena. Era brillante. Entonces yo aprovechaba. Y le decía. ¿Y esto? ¿Me puedes explicar por qué eras ti? Y esto. He cogido bien los apuntes. Y esto. Lo otro. Y luego trabajábamos mucho juntas. Y al final. Siempre hay que rodearse de buena gente. De buen ambiente. Y luego si tú. Le pones ganas. Entusiasmo. Y a ver. Y era muy empollona. Estaba todo el día en la biblioteca. Todo el día en la biblioteca. Muy responsable. Aunque mi primer año de la uni. El primero. El segundo año. Me dejó mi primer amor. A los 20 años. Cuando cumplí 20 años. Me dejó. Llevaba 5 años. Con él. Y como fue tan traumático. Algún día. A lo mejor os hablo. Yo creo que ya os he hablado un poquito. De lo traumático que fue. Con ataques de ansiedad y todo. Pero yo en aquella época. No sabía que eran ataques de ansiedad. Porque no se hablaba. No tenía información. Ni los médicos me decían nada. Pero bueno. Es otro aquel. Pero sí que me acuerdo. Que justo me dejó mi primer amor. Y suspendí todas ese año. Fue el hecatombe. Fue un horror. Pero luego. Llegó verano. Y me puse las pinlas. Y en septiembre. Saqué como 3 o 4 asignaturas. Y fue una etapa un poco loca. Pues cuando vas a la universidad. Es una etapa un poco loca. Porque tienes las hormonas a tope también. Quieres vivir la vida un poco. Y eso que yo. Soy un poco sosa. Y tampoco he sido muy de salir. De fiestas. Sí que salía. Pero he sido de salir poco. Porque al día siguiente. Tenía que estudiar. Y gracias a eso. Tengo dos carreras. Universitarias. Y tengo un doctorado. Y también hacía mis viajes. Me acuerdo que. Una vez fuimos a Milán. A Turín. Que me encantó. Porque teníamos una amiga. Que se había ido de Erasmus. Y fuimos a visitarla. Algún viaje otro. Fuimos a Madrid una vez. Bueno. Pues la típica época universitaria. Que cuando. Me dejó mi primer amor. Fue una locura. Me volví loca. Luego ya empecé un poquito. A sentarme. Y a seguir empollando un poco. Y poco más te puedo decir. Hice grandes amigos. Tengo un amigo. Con el que. José. Con el que. Me llevaba súper bien. Y a veces me escribe. Ane. Se acuerda de mí. Oye. ¿Qué tal andas? No sé qué. Teníamos como una cuadrilla. Teníamos un grupo de Facebook. De químicos. Yo soy química. Pero. De aquella época. Donde. Claro. Yo Facebook. Llevo años que no lo uso. Pero antes se usaba Facebook. En aquella época. No había Instagram. Y. Y poco más. Os puedo decir. Que al final. Lo tengo un poco como olvidado. Yo soy de las que. Cuando voy cerrando etapas. Cuando voy cerrando ciclos. Mi cerebro. Como hace. Pum. Y venga. Adelante. Y como que me olvido mucho. Como que. No sé. Igual es una defensa que tengo yo. Para seguir adelante. Porque siempre os digo. Venga. Anne. Primer lema. Siempre adelante. Entonces. Como que. Lo veo súper lejos. Como si ya tuviese aquí 80 años. Mi época universitaria. Qué lejos está. Madre mía. Una pregunta un poco rara. A ver. Y otra cosa. De la que podrías hablar. Si quieres. Es de la carne. Proveniente de una vaca. Por ejemplo. Hecha por un ordenador. A partir de una muestra de ADN. Se podría comer carne. De esa manera. En el futuro. Siento. Si no me explico muy bien. Es que hace un tiempo. Vi una noticia en la televisión. Sobre este tema. Que me pareció bastante interesante. Puede que sea interesante. Pero. Yo. No me voy a mojar en esto. No sé. O sea. Me parece una noticia un poco. Que sí. Que en el futuro. Todo podrá ser. Carne. Hecha. Por un ordenador. O por un. Por impresoras 3D. Que hoy en día. Ya las impresoras 3D. Te hacen todo. ¿No? No sé. Si es el caso. Y si es. Para. Que llegue carne. A todo el mundo. Pues bien. No sé. O sea. Es que no sé. O. No. Porque no es natural. ¿No? Luego habrá gente. Que está. Es que últimamente. Como se lleva todo. Tan natural. Todo ecológico. Todo tal. Que claro. Habrá mogollón de gente. Que esté en contra de esto. Yo. No sé. Tendría que. Recapacitar. Tendría que reflexionar. Sobre ello. Pero yo. Todo lo que sea. Para el bien de la humanidad. Bienvenido sea. Lo que pasa. Que luego. Hay que saber gestionarlo. Que es otra cosa. Y aquí. Uuuh. Aquí hay. Tema. 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 Y como no. No sé. En estos momentos. Quiero acabar de responderos a todos. Y. Otro día. A lo mejor. Cogemos. La pregunta. La pregunta. Que os he dicho antes. Anne. Las que no trabajan fuera de casa. No nos pueden entender. Y las que tienen ayuda de familiares. Igual. No nos entienden. Y yo te comprendo. Tienes toda la razón. A mí me pasa igual. Te entiendo. Y ahí lo dejo. Porque. Podría decir más. Que llevo toda la vida trabajando en una guardería. Y conozco muchas madres que dejan de trabajar para criar a sus hijos. Yo alguna vez me he planteado. Dejar de trabajar. Pero ojo. Con todo lo que me ha costado. Tener un buen trabajo. Que al final. Una estudia para ser una mujer libre. Sería un retroceso para la mujer. ¿No? Dejar de trabajar para cuidar de tus hijos. ¿No? Luego. Las mujeres queremos igualdad. Entonces. Ya sé que nos está costando. Es una lucha. Pero que una mujer deje. A ver. Yo es que. Tengo dos carreras. Soy doctora. Tengo un puesto de trabajo que me gusta. Entonces. Dejarlo por criar a mis hijos. Sería como. Un retroceso. ¿No? Al final. Como sea. Pero tenemos que seguir adelante. Y hay una mujer que me dice. Hola. Siempre estás quejándote de tu trabajo. De tus hijos. Y lo cansada que estás. Que sepas que hay muchas mujeres. Con. Como tú. Y con trabajos más duros que el que tú. Yo. Cambio el rollo. Porfi. A ver. ¿Cuántos vídeos llevo sin quejarme? ¿Qué? ¿Para vosotras qué es quejarse? Yo creo que llevo un mes o dos meses. Desde que me curé de mis ojos. Que ya empecé a encontrarme mejor. Empecé a dormir mejor. ¿Cuándo me habéis oído decir a mí? Ay. No he dormido. Ay. Qué cansada estoy. Ay. Vengo del trabajo. No sé qué. Hace tiempo que no. Bueno. Si para vosotros eso es quejarse. Que yo creo que hace tiempo que no me quejo. Obviamente que hay mucha gente como yo. Y mucha gente peor que yo. Lo digo siempre. Pero yo describo cómo me siento yo. Y obviamente hay muchos días que estoy muy cansada. Es que no llego. No tengo tiempo. Y no se puede decir que una está cansada. O sea. Decir que estás cansada es quejarse. Quejarse sería. No quiero ir a trabajar. Vaya caca. Esto es una caca. No quiero hacer esto. Esto es una caca. No sé qué. Yo no estoy así. Y de hecho creo que últimamente. No me escucháis hablando de estos temas. Estoy bastante positiva. Estoy durmiendo bien. ¿Desde cuándo no me escucháis? Que he dormido mal. A ver. Yo creo que hace muchos días. Muchos vídeos. Me gustaría saber qué porcentaje de tus seguidoras son extranjeras y cuántas latinas. Vale. Te voy a dar el dato real. Cuando edite. A ver si me acuerdo. Y os pongo por aquí. Es que ahora perdería tiempo buscándolo. ¿Vale? Pero luego cuando esté relajadita. Cuando mis niños duerman a la noche y a las mañanas. Aprovecho para editar. Ahora el fin de semana. Y lo miro. Pero yo creo que el 85%. Bueno. El 85%. No. Eso eran mujeres. No ven. Pero. Desde. Desde. Desde Latinoamérica. Me ven. Igual un 3 o un 4%. O sea. Digamos que. El 95% de la gente que me ve. Son españoles. O son de aquí. O europeos. Bueno. Ya os pondré. Pero. Desde Latinoamérica. Me ven. Me ven. Pues igual un 4 o 5%. Bueno. Es mucho. Un 5%. No lo sé. Pregunta. Me lo hizo alguien. ¿A qué te gustaría que se dedicasen tus hijos. No. Obviamente. Que elijan ellos lo que quieran. Pero. Pero. ¿Tú qué crees? Yo creo que esto os respondí. Y no me quiero repetir. Pero. Obviamente. Que elijan lo que quieran. Si me gustaría que tuvieran una carrera universitaria. Porque al final. Cuando tienes un título universitario. El sueldo. Es más alto. Va acorde. No. El sueldo de un trabajador. Si va acorde. A los títulos que tienes. Entonces. Yo quiero que mis hijos. Obviamente. Tengan un sueldo. Muy bueno. Y que no tengan. Dificultades económicas. Entonces. Si pueden estudiar una carrera universitaria. Yo. Les voy a animar. Yo creo que tienen capacidad. Viendo un poco. Cómo son. Sobre todo los mayores. Todavía la pequeña. Tengo que ver cómo es. Pero los mayores. Yo creo que van a tener. Una capacidad inmensa. Para hacer carreras universitarias. Para irse de Erasmus. Sobre todo la mayor. Irene es. La bomba. Y Iñigo. Iñigo es un cerebrito. Queda mal que lo diga yo. Pero. Es así. O sea. Pero. Lo dicho. Que. Que eso. Que al final. Tienen que hacer. Lo que ellos quieran. Hay una chica que dice. Que me parezco a Carmen Alcaide. Bueno. Deciros. Que me sacan. Un montón de parecidos. A un montón de actrices. Siempre. Me han sacado un montón de parecidos. Pero un montón. No voy a decir. Cuáles. Porque luego la gente se va a reír. Pero. Me sacan muchos parecidos. A Carmen Alcaide. Me dice una. Ah. Una persona me dice. No es que hayas cambiado. Es que cuentas demasiadas cosas. Que a nadie le importa. Y puede ser. Es que hablo demasiado. ¿Verdad? Otras. Otras youtubers. No cuentan nada de nada. ¿Hablo demasiado? Bueno. Pues igual sí. Sí. Me dice una. Sí. Obviamente. ¿Quién ha dicho que no? Obviamente. Sí. Como todos los padres. ¿Y? ¿Y? Estoy hablando de mí. No estoy hablando de los demás. Hay una que me pregunta. Sobre la pérdida de mi madre. Cómo lo he vivido. Y cómo lo viví. Cómo lleves el dolor. Cómo lo afrontas. Que ella lo perdió hace un año. Y que se le echa mucho de menos. Bueno. Yo creo que de mi madre. Hablé. Los últimos vídeos atrás. He estado hablando sobre mi madre. Sobre su pérdida. Y no quiero volver a repetirme. Entonces. Vete a los vídeos de atrás. Que por cierto. He hecho una lista de reproducción. De viernes comentarios. O contestamos preguntas. Ir a la pestaña de listas. Pues. Donde tenéis todas las pestañas. Vídeo. Comunidad. Shorts. Pues tenéis ahí. Listas. Listas de reproducción. Y. Digamos que son carpetas. Donde están las temáticas. Y una. He hecho una nueva. Que es. Viernes comentarios. O contesto vuestras preguntas. Y tenéis ahí los vídeos. Así. Lo tenéis mucho más fácil para encontrar. Que bueno. Que no habrá muchos vídeos. Serán como 10 vídeos así. O alguno más. Y ahí. Pues. Podéis ir un poco atrás. Y ver las preguntas. Es que sobre mi madre. Yo creo que ya. Ya he hablado. Pero bueno. Otro día. Más adelante. Vuelvo a hablaros. Sobre ello. Claro. Sobre la gestación subrogada. Me dice una. Legal. La gestación subrogada. Es comprar bebés. Qué horror. Ser madre no es un derecho. Lo siento. Bueno. Pues yo. Tampoco estoy. Tan a favor de eso. O sea. ¿Por qué no? Si una quiere ser madre. Por gestación subrogada. Porque. Tiene mucha necesidad. Y no hay. Ninguna otra vía. No hay ninguna otra vía. ¿Por qué no va a ser madre? ¿Por qué no? No sé. Una persona que. Siempre dices que tus padres. Eran muy tradicionales. ¿Cómo se llevaron. El que os fuerais a vivir juntos? Bueno. Pues mi madre. El día que me fui a vivir. Con mi marido. Que éramos novios. Me acuerdo. Tengo un recuerdo. Jamás se me va a olvidar. Las dos. Llorando. Yo en el coche metida. Haciendo lagur. Mi madre llorando. Yo llorando. Y mamá. Que no me voy a Alemania. Que no me voy a Jamaica. Que me voy aquí. A seis kilómetros. Una llorera. Y. Yo todos los viernes. Claro. Mi marido. Solía salir de fiesta. Con sus amigos. Y él. Él por ejemplo. Me decía. Yo los fines de semana. Pues. Los sábados. Son para ti. Pero los sábados. Salgo con los amigos. ¿No? Teníamos hecho como un trato. Porque mi marido. Pues. En aquella época. Era muy fiestero. Y. Y a mí me parecía genial. Pues no. Porque no hay que perder los amigos. Y yo entonces. Todos los viernes. Me iba a casa de mi madre. A dormir allí. Mi madre estaba deseando. Y. 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 Y me decía. Y. Oye. Oye. Iñaki no va a salir. Te vienes a casa. Mi madre encantada de que volviese. Yo. Me fui de casa. Pero yo soy muy de casa. Yo siempre que podía. Iba a estar con mi madre. Mi madre siempre. Hablaba por teléfono. Dos o tres veces. Es que mi madre vivía para mí. Mi madre vivía para mí. Lo dejó todo por mí. Y estábamos como muy unidas. Entonces. Fue un trauma. Fue un trauma. El que me fui de casa a los. 27 años o así. A los 27. Me casé con 29. Me casé con 29. Me fui de casa a los 27, 28. Estuvimos como un año viviendo juntos. Antes de casarnos. Para ver si. Nos pusimos a vivir de alquiler. Antes de comprarnos una casa. Pues para ver si realmente. Lo nuestro funcionaba. Y. Y bueno. Eso. Lo voy a dejar aquí. Chicas y chicos. Voy a atender a mi familia. Voy a disfrutar de la tarde. Con mi. Con mi hija. Y con mis hijos. Nos vamos a ir al pueblo. Así que nos vemos en el pueblo. El domingo. Mañana un vídeo de compras. Muy interesante. Os invito a que mañana. Veáis el vídeo de mañana. De compras. Y nada. Chicas y chicos. Lo que siempre os digo. Que. Espero que estéis genial. Espero veros en el próximo vídeo. Dejarme comentarios. Sobre todo. En este vídeo. Que es de viernes. Para que podamos charlar. Espero que os hayáis entretenido. Yo me entretengo mucho. Me desahogo. Ay. Una se queda cuando habla. Y así. Se queda como así. Estoy intentando estar como. En modo zen. En paz. Intentando estar. En paz. Conmigo misma. Y como. Pienso que no hago daño a nadie. Que soy buena persona. Que lo doy todo de mí. Que hago el bien. Pues estoy como en paz. Conmigo misma. Y eso es súper importante. Y nada. Chicas y chicos. Espero veros en el próximo vídeo. Y. Agu. Chau. 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 Chau.